Bueno, vamos con la previa de Seos Asuna Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Heimerengue, bienvenido a tu canal madridista. Da like al vídeo y suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y ahora sí, vamos ya a analizar esa previa de Seos Asuna Real Madrid. Un Real Madrid que afronta esta dura salida teniendo la Liga en bandeja de plata después de la derrota del FC Barcelona ayer en el Camp Nou ante el Cádiz por cero tantos a uno el Barcelona. Yo creo que presentó la bandera blanca, presentó su rendición al Campeonato Nacional de Liga y ya únicamente una debacle podría impedir que el conjunto blanco se alzara con el Campeonato Nacional Doméstico. Aquí tenéis la clasificación donde podéis observar que Seos Asuna ya no se juega absolutamente nada. Está en tierra de nadie, no tiene opciones a Europa, tampoco está como para pasar apuros en el sentido de tener que luchar por la permanencia. Con lo cual, un partido en el que el Real Madrid se juega bastante más que Seos Asuna. Un partido en el que yo creo que el Real Madrid tiene que poner a su guardia pretoriana y yo saldría con el siguiente once que veis a continuación en pantalla. Lo que haría es innovar en el sentido de que lo visto en los últimos partidos me hace pensar que es mejor poner a Nacho de central y a la va de lateral zurdo porque es cuando nos hemos visto que hemos tenido que remarriba arriba en la disposición táctica con la que hemos jugado y lo que mejor ha resultado para el Real Madrid. Volvería a la CMK y luego arriba volvería con tres delanteros en detrimento de Fede Valverde a quien también le daría descanso y ya os digo, pondría a Rodrigo Goez que creo que se lo ha ganado en estos últimos partidos. Para mí, lo que tenemos que hacer es poner el once de gala hoy, tenemos una semanita de descanso dado que el fin de semana hay final de Copa del Rey, luego nos va a tocar el Manchester City y después en el partido entre el español sería cuando yo daría rotación y pondría a la unidad B clarísima porque creo que ese partido en casa lo tenemos que sacar juegue quien juegue ya que el español tampoco se está jugando la vida y jugamos en el Santiago Bernabéu y porque luego te toca el partido de vuelta de semifinales de la Champions League. Con lo cual, hoy ya que tenemos más margen para poder dar descanso a los futbolistas, poner el once de gala para asestar el golpe definitivo a la liga y posteriormente reservar a los futbolistas más importantes de la plantilla de cara a las semifinales ante el Manchester City. Esta es mi opinión, este es el planteamiento que haría yo de cara a este partido ante Osasuna y ahora lo que quiero es saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué once sacarías ante Osasuna? ¿Crees que la liga ya está acabada? Déjamela aquí abajo en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y ya sabes, mañana vamos a venir con el análisis de ese Osasuna-Real Madrid que espero que se salde con victoria blanca. Así que te espero aquí en Jaime Rengue. Te espero en tu canal madridista.